A continuación, tenemos a una verdadera estrella de Guerrero Ninja, Shingo Yamamoto, de 23 años. Esa es la décima tercera participación de Yamamoto, y es el único participante en haber competido en cada competición del Guerrero Ninja. Este gerente de gasolinera ha llegado dos veces antes a la etapa final. Aunque ninguno de sus intentos han terminado en victoria, su legión de fanáticos ha puesto sus esperanzas en este hombre. Este gerente de estación de servicio ha pasado la primera etapa ocho veces. Él nació para ser un Guerrero Ninja, ¿cómo le irá hoy con el tronco rodante? Pasa la primera prueba, muy bien. Va el tronco rodante, se sostiene con fuerza, comienza a rodar, gira, gira hasta el final, y lo logra. Ya han pasado exactamente ocho años desde que Yamamoto compitió por primera vez aquí. Comienza el salto colgante, muy bien. Bien, se balancea, se balancea, y logra llegar con facilidad. Y ahora se dirige a la pared torcida. Corre, toma impulso, y se sujeta de la cuerda. Yamamoto se golpea con el acolchado en el fondo, pero está bien y sigue adelante. Supera sin mucha dificultad el muro curvado. Otro viejo conocido suyo. Primero el muro curvado y ahora la escalada de cuerda. Esta es la primera vez que lo hace tan rápido. Sujeta la cuerda, se balancea, y llega a la pared. Comienza a escalarla. Ya está subiendo, apoyando una pierna tras otra, con aire muy decidido. No se va a rendir ahora. Sube, sube, y toca el botón. ¡Lo logró! Chingo, Yamamoto completa la primera etapa con 13 segundos en el reloj. Yamamoto subió al muro curvado con un suave movimiento, y completó la primera etapa en tiempo récord. Ha mantenido su estatus de guerrero ninja estrella, y el gerente de gasolinera ha animado a la audiencia. Espero que ellos también lo logren. Esperemos que ellos también lo logren. Sí, ellos lo harán. Ahora pongan atención todos, porque el hombre que ha competido en cada guerrero ninja desde el comienzo se prepara para empezar. Shingo, Yamamoto, gerente de gasolinera de 29 años de edad, ya ha completado la primera etapa nueve veces. Solo una vez, no ha logrado terminar la segunda etapa, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya está comenzando la reacción en cadena. Deslizándose velozmente. Se balancea. No dejes escapar esa cadena. Él alcanza la segunda cadena. Se desliza. Y llega a la plataforma. ¿Podrá llegar al final? Shingo Yamamoto se dispone a enfrentar el muro de ladrillos. Encuentra un asidero y empieza a trepar. Debe tener cuidado y moverse rápidamente al mismo tiempo. Yamamoto alcanza la escalada de araña. ¿Lo logrará? Esta escalada no es fácil. Quedan menos de 40 segundos. Yamamoto se apresura a través de este difícil obstáculo. El hombro de Yamamoto nunca ha sanado completamente de su lesión, pero aún así él sigue dándolo todo en Guerrero Ninja. Recientemente Yamamoto fue ascendido en el trabajo a gerente de área y suponemos que eso le da nuevos ánimos. Ya está en el tanque de equilibrio. ¿Lo logrará? Parece que tiene buen equilibrio. Va con cuidado, con un salto gigante. Yamamoto se golpea con el acolchado en el fondo. Pero está bien y se encara la banda transportadora con toda su energía. Solo quedan poco más de nueve segundos. Terminará la primera etapa. ¡Apresúrate, Yamamoto! ¡Vamos! ¡Levanta esa pared! ¡Podrá hacerlo! ¡Se desliza bajo la segunda pared! ¡Lleva por la tercera! ¡Y no lo logra! ¡Pero su pierna queda atrapada debajo! Yamamoto sobrevivió el tanque de equilibrio con un salto increíble. Pero el recorrido se cobró su venganza cuando una pesada pared cayó y atrapó su pierna solo centímetros del final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!